Creo que nuestro trabajo es para servir a la gente. Sí, nosotros entramos aquí en el 95 después de la quiebra de Ruta 100. Focó primeramente las rutas que venían de la extinta Ruta 100. La ruta de Santa Marta Pueblos, Mina Santanita, Amplación Santiago Zapata, que hoy ya no existe. A mí en el departamento me gustaba mucho manejar. Y segundo, pues es que la gente le digo que es muy agradecida. Porque una vez una señora ya de la tercera edad y me da un tamán, un atol y una manzana. Dice, no hijo, pues la verdad lo que yo hago es agradecerte que me has levantado. Y la verdad eres un relojito. Dice, ¿un relojito por qué? Dice, aquí yo siempre estoy a las 10 de la mañana. Y sé que te espero al 5 para las 10 o a las 10 y 5. Si ya no te agarran ese lapso, ya no te agarré. Y todos los días es lo mismo. Todos los días. Yo creo que en la vida tenemos ciclos. Yo creo que ya cumplí con mi ciclo aquí en el organismo. Creo que di todo lo que tenía que dar. Y más, porque dimos mucho tiempo al principio en la quiebra. Y en el caso de los compañeros, puedo decir también que la intención siempre fue ayudar a los compañeros. Y creo que en ese ámbito también igual cumplí. Porque a veces trabajábamos hasta los domingos, nuestros descansos. Que de algún modo, pues ahí estábamos siempre a veces más de 8 horas. Y nuestras vacaciones inclusive. Sobre todo en el comité y en el módulo 4, cuando fui delegado. Aquí realmente lo que tiene que tener una persona que ingresa es la vocación de servicio. Aplicar en un sitio de que no sirve para servir, no vive para servir. Y que entiendan en un momento dado que también somos seres humanos. Bueno, pues el tiempo pasa y pues hay que retirarse. Compañeros, pues adiós, que les vaya muy bien.